hola amiguitos soy un caballito de mar y soy de color amarillo hagamos entonces un caballito de mar con arena ¿dónde está? ¿dónde está? ¡aquí está! un caballito de mar de color amarillo hola amiguitos soy un pie y soy de color naranja hagamos entonces un pie con arena ¿dónde está? ¿dónde está? ¡aquí está! un pie de color naranja hola amiguitos soy un cocodrilo y soy de color azul hagamos entonces un cocodrilo con arena ¿dónde está? ¿dónde está? ¡aquí está! un cocodrilo de color azul hola amiguitos soy un conejo y soy de color rojo hola amiguitos hagamos entonces un conejo con arena ¿dónde está? ¿dónde está? ¡aquí está! un conejo de color rojo Hola, amiguitos. Soy un barco y soy de color verde. Hagamos entonces un barco con arena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! Un barco de color verde.